Me vas a ver Regerme feliz y viviendo bien Cantando, bailando y perdiéndome Mostrando mentiras de cómo es mi vida olvidándote Me vas a ver Cogiendo la mano de no sé quién Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco, partiéndome en trozos por no entender Te pregunté dónde a vida mía, dime lo que quieres Respondiste vida mía, yo te quiero a ti Tú vivías solo por quitarme lo que duele Yo vivía lo que nunca pensé en darte a ti Me andó demasiado, parecía poco Huimos del mundo y formamos otro Dejamos de ver a los miedos tan solo por vernos cada día nosotros Jugando a mentir y apuestamos todo Rodeado de ti me sentí tan solo Queriendo que todo vuelva a ser normal Sin querer nos volvimos locos Me lo pensé dos veces y te elegí las dos Expertos en sentir en una vida sin sentido y sin razón Sé que no nos conviene Sé que no nos conviene Hacernos daño, no Si mientras más fallamos, más felices fuimos Qué bonito error ¿Por qué me vas a ver? Reírme feliz y viviendo bien Cantando, bailando y perdiéndome Mostrando mentiras de cómo es mi vida olvidándote Me vas a ver Cogiendo la mano de no sé quién Haciendo lo que nunca quise hacer Volviéndome loco Partiéndome en trozos por no entender